Buenas tardes a todos, gracias por compartir este momento con nosotros, quiero agradecer a las autoras, a las autoras artistas, autores del libro y de la exposición, a Sol Mosquera, directora de este extraordinario espacio, directora de este espacio, por haber accedido a presentar instalaciones para esta presentación. Y bueno, a mí también es un lugar como siempre bienvenido un libro, como el libro que hoy estamos presentando, pero tiene una característica particular, que es un libro que se presenta en Córdoba y que se produce en Córdoba. Y acá hemos hablado de, recién mis compañeros han hablado de situaciones, circunstancias que hemos vivido, y todos sabemos que hacer algo acá tiene su característica, y es una característica que requiere cierto esfuerzo. Por eso creo que es doblemente bienvenido. Voy a darles brevemente a las características del libro, las características del libro como objeto y a su contenido. A mi criterio, el libro es un libro de artista. Resultado, la edición es un libro de artista. Tiene 207 páginas de papel de ilustración, con inserción de papel digital. El diseño gráfico es de Marta Versano, impecable de Marta Versano y Gabriel Barrio Nuevo. Está impreso en los talleres gráficos de la Lotería de Córdoba, del gobierno de la provincia de Córdoba. Como dije, para mí es un libro de artista. Es otra obra, es una obra en sí misma. Y por otro lado, brevemente, me gustaría hacer alguna alusión al contenido, que ya lo han hecho también las anteriores disertantes. En la página 16, aquí es una misma frase que Bettina, las autoras dicen, quisimos poner en palabras lo que se hizo en la práctica. Y para mí esto no significa otra cosa que reflexiona sobre la propia práctica, sobre la producción artística. En este momento, donde las artes visuales han ampliado tanto sus límites, que hasta desaparecen y se mezclan con otras artes y con ciencia, me parece que la característica del contenido del libro o la particularidad, es que son todos textos escritos por algo que él hace. Y en ese sentido, Argentina y sus relatos intentan conciliar lo aparentemente y conciliables, que son las artes visuales, el hacer y el vol de la serie investigar. Concilia la práctica y la reflexión artística, que creo que es una exigencia que tenemos los artistas. Y lo hacen las propias autoras. Las propias autoras han intentado reflexionar sobre su propia práctica. Entonces, creo que es también un libro generoso y bello. Así que, bueno, felicitaciones. Aplausos. 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 Bueno, como dijo anteriormente, Marta, ella marcó el cono y no fue tan presente, porque estamos en fechas especiales y hoy hay veces fija, así que bueno, es imposible. Pero me pidió que hiciera este antiguo, las felicitaciones a las chicas, agradecimientos y me pidió que leyera un texto que escribió para que puedan compartir con ellos. Más allá del valor plástico, productivo y efectivo, entiende el valor que tiene este libro como estructura pedagógica, que sirve como referencia a la evolución artística, tomando por un lado los diferentes niveles, desde la preproducción, las ideas generadoras, cómo se van construyendo las obras de cada tipo, cómo se generan los cruces entre ambos lenguajes a través de una misma temática y cómo son los abordajes desde múltiples enfoques al curso histórico. Paralelamente, la relación e interacción que ambas artistas logran con otros artistas, como bien decía Ana, que se inscriben desde la poesía y la reflexión teórica, donde se analizan las problemáticas y cómo se unen estas problemáticas en una resolución plástica, moderna y una tecnología de la comodidad. Las dos tienen una contemporaneidad en forma de montaje y desde la descripción del montaje, que es fundamental a la hora de presentar la obra. El concepto de estética sale de la mera creación íntima del taller para construir distintos lenguajes diferentes. Ambas, en su amplia labor como docente, se vinculan el conocimiento desde su propia convicción. Ponen un juego de determinadas herramientas intelectuales, emocionales y sensibles. Lo hacen desde ciertos supuestos sobre el enseñar y el aprender. Supuestos que incluyen al otro destinatario de su acción intencional, lo que lo lleva a observar el proceso que ese otro lleva a cabo. Desde allí piensan en cuáles serán las estrategias que le permitirán intervenir como mediador en la construcción de saberes. Quien puede acceder a este libro, poder trabajar con sus alumnos desde las estrategias de producción, trabajo asociado y postproducción. Y es justamente desde la postproducción en la que se encuentra el espectador modelo, quien permita reflexionar y construir en función de la interrelación dada a través del recorrido de otras páginas que dejan huellas en sus circuitos como continuación de objetivos cuadrados. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.